Purple Rain, la canción más famosa de Prince que en realidad fue su película soñada. Prince falleció el 21 de abril de 2016 en su casa de Pearls Park en Minneapolis a la edad de 57 años. Dejó a todos los amantes de la música más de 40 discos y cientos de canciones, entre ellas uno de los grandes éxitos de la historia del rock, Purple Rain. Esta canción, Purple Rain, es de lejos el trabajo más exitoso de Prince, un artista que nunca destacó por las ventas de sus discos. Grabada en 1984, la composición ni siquiera nació como un álbum de estudio al uso, sino como la banda sonora que acompañaba el debut en el cine del cantante. Por entonces, Michael Jackson había triunfado años antes con The Whiz, la adaptación afroamericana del Mago de Oz, y Prince deseaba intentarlo también en el cine. La primera vez que Prince tocó el tema en directo fue antes del estreno de la película, en un concierto en el Minnesota Dance Theater, que se celebró el 3 de agosto de 1983. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía por todo el planeta Tierra, y por qué no, por el universo también. Y ahora, con ustedes, Prince, durante su actuación en The Brit Awards del año 2006, Ruiz con! ¡Suscríbete al canal! 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 Ramón Mata